Venga, porque estuvimos en Camas, estuvimos en Sevilla también, y dos puntos, el estadio de Lisboa, el estadio de Lisboa y Camas, Sevilla. ¿Cómo lo vivieron la gente de Sergio Ramos? ¿Cómo lo viven sus entrenadores? El antes y el después del gol. Bueno, pues esto ocurrió ahora que se han cumplido dos años del mejor gol de la historia para mí. Ahí está, Sergio Ramos. Bueno, bueno de ellos. El Real Madrid estaba a muerte y el Atlético de Madrid tenía súper control del partido. Es un partido que lo manejó de maravilla el Atlético de Madrid. El Madrid, yo ya lo veía, digo, esta gente ya está aquí, que no pueden más. Yo no, esto ya es que quequeaba, no queaba nada. Hombre, estaba jugando un partido un poco mediocre, pero bueno. El fútbol, hasta el final, pues bueno, puede pasar lo que pasó. El Madrid puede empatar, ojo al córner, ahora lo mete directo, ahí está Madrid, se repate. Digo, él se la mete seguro, si es de cama, tiene los cojones de un camero, no lo va a meter. Última jugada, el Sergio de cabeza, verás tú, a balón parado. El camero, con él hasta la muerte, como se lo podemos decir. No, pero bueno, da las casualidades de que al final, quien tiene que hacerlo es un futbolista de raza. Y ahí cuando ve la pelota, como la ligue por arriba, eso es cabeza dentro seguro, es goce burón. Y un futbolista que en la última jugada, pues bueno, decide y va a pecho descubierto, va allí. Tienes milenios. ¡Gracias!